Papi sigue la pagina mas dura de Youtube Molusco TV Estamos en Molusco TV estamos celebrando llegamos al medio millón de suscriptores muchas gracias a todo el corillo que está ahí con nosotros en Molusco TV yo quería hacer un podcast con Mario con Coyo con Robert Fantacuca con mi hijo incluso con JD de todo lo que está pasando con Coscuivela y con Residente anoche fue histórico fue una noche bastante cabrona si hablamos de novela de Instagram todos los fanáticos nos encanta esa pendeja aquí el dijo esto, aquí el dijo lo otro aquí el dijo puñetas yo lo subí todo a mi Instagram no puedo hacer el podcast estoy por acá en Florida haciendo unos trabajos, unas misiones especiales ayer hice una entrevista cabrona que va la semana que viene aquí en mi canal de Youtube un mini concert que voy a estar teniendo con Farru bueno quedo super cabrona ahora voy a entrevistar a Jaimito a otros otros corillos de gente talentosa de la música urbana y toda la noche otra bueno al fin un cojón de trabajo acá pero me encontré obviamente porque esta es su zona de trabajo me encuentro a este pana que yo creo que mucha gente lo conoce un maestro de la música urbana la realidad es que todos cuando éramos chamaquitos bueno bueno en mi caso de mi generación lo escuchábamos todo el tiempo crecimos con su música y quise traerlo para grabar este podcast este mini podcast para hablar de Residente y Coscuivela de una posible guerra no lirical porque él también le mete a la lírica y siempre está pendiente a alguien que le tire para también meterle unos rafagazos el que se ponga fresco él quiere tirar cualquier rafagazo vamos a hablar de eso también hoy aquí en este podcast aquí está la bestia Ensi Ceja que pasa papi todo bien? todo bien gracias a Dios papi ya no tiene tantas cejas caballo ya soy en vez de Ensi Ceja él sin cejas casi ya casi me tienen mochado si te la estamos de la talla si si claro él sabe que los estiristas se le van y cuando viene a ver ya casi ni tengo Residente Coscuivela me imagino que se te hace difícil opinar de esta guerra lirical de existir obviamente ya uno puede llegar a conclusiones Residente tiene tiraderas que uno puede escuchar en cualquier momento Coscuivela también ambos son grandes talentos de la música urbana en su esquina ambos han sido y son exitosos dicho eso y establecido eso esto no sabemos si va a pasar sí o no de ocurrir porque está chévere escuchar la opinión de los fanáticos no? claro pero pero tú que conoces más allá que el fanático en el sentido de que de que también rapea de que también te gusta escribir para tirar Residente versus Coscuivela bueno los dos son como tú dijiste tienen su línea son estilos diferentes aunque son urbanos de Puerto Rico pero si son bandas distintas de verdad artistas buenísimos de verdad yo creo que hacía falta en este momento ahora una tiradera que está todo el mundo encuartelado y guardado y eso si pasa en verdad yo pienso que va a ser buena y estoy listo en verdad esperando para a ver quién de verdad puede ganar lo veo bien bien nivelado tu contestación bastante parca y me parece bien porque Kevo de la música urbana nuevo Kevo dijo que el bajito debajo de la sábana voy a él dijo voy a voy a Coscu que lo tiró en sus stories y realmente profundizando claro tú sabes los kilates de René de Residente y tú sabes los kilates de Coscu ambos realmente tienen cojones ambos hay mucha gente que piensa que ambos están invictos hay gente que piensa que no que Residente perdió una lo que sea al final del día no me importa un carajo eh porque esto es una tiradera completamente nueva con dos esa con unos con unos rivales fuertes lo que son los dos o sea realmente analízalo a quién tú le irías pues fíjate yo eh traté de hacerlo más parcial de verdad yo pienso que que de verdad sería bueno ver una tiradera por primera vez en que ambos artistas compitieran con el mismo ritmo creo que lo llevaría a un mismo nivel primero pero es bien difícil de que eso pase puede salir uno con reggaetón puede salir uno con rap nadie ha dicho esto es una tiradera de rap me parece que las tiraderas con reggaetón son como una mierda claro si no pero puede pasar ha pasado antes si pero yo creo que ahora mismito me llevo con ambos de verdad pero creo que en esta yo voy a hacer el team residente residente ha hecho muchas tiraderas eh coscuyola también pero creo que yo me identifico más con la línea de residente que con la de cosco cosco es lo que llaman más un poco west coast yo soy más east coast from nueva york y creo que en esta voy a tener que ir con residente hay gente que dice que residente lee estos comentarios quiero que tu me digas porque tu eres rapero que es tan y que es sobrevalorado que tu opinas de ese comentario es que no se como sobrevalorar algo de verdad no entiendo bien eso si que esta como que overrated pueden decir lo que llaman acá en inglés pero eh no se en verdad residente también lleva muchos años de carrera también hay artistas que saben no según uno va madurando en el proceso artístico pues cambian las cosas de las que hablas y a muchos fanáticos no les gusta pero es que uno ha madurado como persona y como artista quizás por eso dicen eso yo lo veo un artista súper completo creo que nadie en el género urbano tiene más Grammys que él así de reggaetón eh y es un artista completo de verdad yo creo que igual que oscuyola en este caso pienso que René es un poco más grande eh por los logros que ella lleva y los trofeos que ha recibido a través de su carrera pero todo es posible todo puede pasar de verdad estoy igual pendiente como todo el mundo viendo las redes con mi popcorn ready jajaja bueno y que estas haciendo en Ciceja? nosotros sabemos que te va cabrón este gracias no siempre hay que estar frente a un micrófono frente a una tarima claro para saber que le vaya bien a la gente en la industria de la música que estas haciendo? pues estamos muy en full metido en lo que es Glarempire la distribución de de música urbana lo que es a través de todas las redes digitales y todas las plataformas eh gracias a Dios la compañía nos ha ido muy bien eso me ha ayudado a a coger un aire verdad porque a veces ahora no me siento con la presión de que tengo que pegar un tema para poder sostenerme o para poder mantener mi familia o para estar bien me ha dado esa libertad en este caso pienso que puedo hacer música más más por lo que como empecé como para divertirme no no es que sea un juego pero como que algo que me entretenga más como un hobby y me va muy bien gracias a Dios acabamos de lanzar el EP Junta Polaco la gente lo está reaccionando súper bien con él el video de bla 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 viene por ahí que está súper bueno también y estoy haciendo un poquito de todo pero más enfocado en lo que es la carrera de otros artistas ayudándolos a que pues den ese paso eh de de gente que pues empieza no principiantes pero de artistas nuevos que se conviertan en artistas más completos durísimo durísimo me quiero escuchar la canción de bla 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 cuando la escuche vamos a ver si hacemos un video de reacción cuando saque el video claro Polaco es otro de los artistas que obviamente crecí escuchándose música a veces pienso que también eh pues nada debería existir como una segunda oportunidad para estos artistas que no han dejado de trabajar porque la gente piensa que Polaco como que dice dejo de trabajar yo lo sigo en Instagram él no deja de trabajar él no deja de producir siempre ha estado trabajando y al igual que era vemos muchos artistas que pues hemos estado haciendo cosas ahora gracias a Dios la música pues cambió las cosas se pusieron mejor como quien dice ahora los números están mejores el dinero está mejor y pienso que estos artistas que quizás no tuvieron el chance de montarse en la primera vuelta o en la segunda pues que tengan talento todavía puedan hacerlo y eso es básicamente lo que hace bla 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 desarrollo artístico y tener la oportunidad de poder trabajar con Polaco que siempre la gente nos ha apoyado desde el principio nuevamente y que la gente acepte la música es es algo cabrón mano en verdad y motiva me gusta hacer videos de reacción pero con los artistas aquí en el canal de Youtube así que cuando salga el video los quiero tener a los dos en pantalla viendo el video a la vez reaccionando el video toda la pendeja la canción la vuelta que me explique el concepto ustedes son los creadores claro tenerte a ti con un polaco es un tema debe ser bien cabrón los dos son si raperos este me gusta entiendes a veces le han metido reggaeton pero obviamente es porque lo quito de todo no es que también a no saturarse no claro y también muchas veces así pues cuando el mercado cambia musicalmente pues te tienes que meter las tendencias son así claro y eso brega aunque aunque me gustaría para los artistas nuevos que están viendo para los artistas viejos también este consejo es que no no dejen su esencia porque los chamaquitos nuevos juegan un tema de otro estilo esa es la línea de ellos eso es lo que pegaron ellos muchos artistas quieren cambiar su personaje y cambiar lo que llevan muchos años trabajando en una imagen la cambian de la noche a la mañana por algo más nuevo tratando de imitar el sonido nuevo y no necesariamente hay que hacer eso para tener éxito la gente acepta la música bien hecha así se oiga como los 90 así se oiga como los 2000 o sea como ahora que también muchos artistas tienden a hacer eso y pues se los quería decir que mantengan su esencia y no teman que hay tiempo para todo sí el problema es que muchos artistas empiezan a hacer lo mismo de todo y se escuchan todos iguales y no se define quién carajo es quién exacto y está cabrón entonces con el autotune el autotune el autotune ese autotune ese le mete hay unos que lo usan poco hay unos que lo usan mucho y después con autotune tú dices quién carajo es este entonces para esas funas no están todos en la misma línea es lo que dice en sí te veo pronto entonces en el video de reacción eh team residente anda palca seguimos aquí en Molusco TV celebrando medio millón de suscriptores corillo esa es la que hay comenta que opinas que es la que hay dale like activa la campanita gracias por estar ahí con y consumir todo mi contenido en Molusco TV en vivo desde de la florida en La sede no diré más nada chingamos chele eee ee 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 Gracias.